Aquí me tienes llorando cantinero Sufriendo penas por un nuevo amor Hace unos días una mujer hermosa Con sus besos me robó el corazón Aquí me tienes y vengo a refugiarme Pues ya no encuentro ni con quien platicar Y mis amigos en vez de consolarme De mi se burlan cuando me ven llorar La llené de besos Me metí en su cuerpo Le quité la ropa y la hice mujer Y después de amarla en poquito tiempo Se alejó en silencio y no la he vuelto a ver Joven jurado, no cabe duda que eres un cabrón Aquí me tienes llorando cantinero Sufriendo penas por un nuevo amor Hace unos días una mujer hermosa Con sus besos me robó el corazón Aquí me tienes y vengo a refugiarme Pues ya no encuentro ni con quien platicar Y mis amigos en vez de consolarme De mi se burlan cuando me ven llorar La llené de besos Me metí en su cuerpo Le quité la ropa y la hice mujer Y después de amarla en poquito tiempo Se alejó en silencio y no la he vuelto a ver La llené de besos